El Rayo de Jalisco es uno de los personajes más representativos del universo luchístico, pero para poder llegar al estrellato, tuvo que probar suerte con varios nombres, ya que según los registros de la lucha libre, inició en este deporte bajo los nombres de Mr. Misterio, Aguila Negra, Dr. Curtis, El Rayo, hasta llegar finalmente al nombre del Rayo de Jalisco. Se sabe que entre sus grandes hazañas se encuentra haber ganado el campeonato de peso welter del occidente, el campeonato mundial de peso medio de la NWA, portándolo en tres ocasiones, y también portó el campeonato nacional de parejas en una primera estancia con El Santo, y en una segunda con Tony Benetto. En luchas de apuestas, El Rayo de Jalisco se anotó varias victorias, como lo fueron haberle quitado la cabellera al chino Chou, al igual que haberle quitado la máscara a un gladiador que portaba el nombre de La Máscara, pero no el que conocemos hoy en día, sino una versión de 1960. También le quitó la máscara a La Bestia, que dijo llamarse Antonio Oliver. De la misma forma le quitó la máscara a un gladiador de nombre El Guerrero Negro, que fue de la época de los 60s. También despojó de su capucha a Mr. Sangre, quien dijo llamarse Luis Mariscal. Junto con el huracán Ramírez, en ese entonces personificado por Daniel García, le quitaron las máscaras a los hermanos Muerte 1 y 2. Pero la buena suerte de este gladiador llegó a su fin en una lucha muy polémica y muy comentada hasta hoy en día, ya que llegaría el duelo máscara contra máscara ante Blue Demon. De esta forma descubrimos la identidad del Rayo de Jalisco, quien entregó su incógnita al Demonio Azul y dijo llamarse Maximino Linares Moreno. Pero el Rayo no solo marcó historia en la lucha libre, sino que también apareció en películas como la de Super Sam el Invencible, el robo de las momias de Guanajuato. Vuelven los campeones justicieros, el triunfo de los campeones justicieros. Así que este gladiador quedó inmortalizado tanto en el universo luchístico como en el cinematográfico. El día de hoy recordamos con mucho cariño y respeto al Rayo de Jalisco, puesto que el día de ayer ingresó a la arena celestial. Pero su leyenda siempre será recordada para siempre entre los aficionados de este deporte. Y más porque aún se encuentra activo su continuador, el señor Rayo de Jalisco Jr., el cual anunció hace unos meses atrás que la tercera generación del Rayo de Jalisco está cerca de debutar. No está de más mencionar que hace años atrás el gladiador que hoy conocemos como Rayman portó el nombre de el hijo del Rayo de Jalisco. Pero por cuestiones personales entre Rayo de Jalisco Jr. y este gladiador dejó de utilizar el personaje. Así que amigos, este video es dedicado a la familia de Don Max Linares, con todo respeto y admiración de parte del canal Videos Oxigenados. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.